Asignatura de Mineralurgia Vamos a tratar el tema Caracterización de Minerales Definición Las propiedades de un mineral in situ determinan el máximo rendimiento que se puede lograr en todas las operaciones mineras. Podemos ayudar a construir una imagen clara de los tipos de mineral en su mina y la mejor manera de extraer el máximo valor de su depósito. Para nuestro caso, los depósitos deben ser minerales sulfurados. Los minerales son cuerpos de materia sólida del suelo que pueden aparecer en formas muy diversas, ya sea de forma aislada o como componentes fundamentales de las rocas. La mayor parte de los objetos que usamos en nuestra vida cotidiana proceden de una o varios minerales. Caracterizar un mineral, pues, es estudiar, analizar y evaluar sus propiedades físicas, químicas y cristalográficas. Entonces, nosotros, si queremos saber las características de un mineral, nosotros tenemos que estudiar, evaluar y analizar sus propiedades de los minerales. En cuanto se refiere a sus propiedades químicas, físicas y cristalográficas. Dentro de las físicas tenemos las ópticas, las mecánicas y las electromagnéticas. En la clasificación química de minerales, nosotros consideramos acá los elementos y los compuestos. Dentro de los elementos tenemos los no minerales y los minerales. Dentro de los compuestos tenemos los inorgánicos y orgánicos. Dentro de los inorgánicos tenemos los minerales y otros. Dentro de la clasificación de los minerales, nosotros tenemos los elementos, como el cobre, el diamante, el oro. Dentro de los elementos más el oxígeno, o sea, los óxidos, vamos a tener una clasificación donde vemos a la hematita, la magnetita. Dentro de los elementos más oxígeno, más azufre, tenemos los sulfuros, que en este caso son la calcosita, la pirita, la esfalerita. Dentro de los elementos más el radical carbonato, vamos a tener los carbonatos, en este caso la calcita. Dentro de los elementos más el radical sulfato, vamos a tener los sulfatos. y dentro de los elementos con el radical óxido de silicio, vamos a tener los silicatos, como es el caso del cuarzo. En esta clasificación lo que nos interesa a nosotros en primera instancia para hacer nuestro proceso de flotación, son acá los minerales sulfurados, o sea, los sulfuros. ¿Por qué? Porque ellos tienen propiedades hidrofóbicas que nos van a permitir poder flotar estos minerales, y de tal manera que vamos a obtener en nuestro objetivo, pues, la obtención de los concentrados. Entonces, en este caso, los óxidos, carbonatos, sulfatos, silicatos, estarán constituyendo como ganga en esto de las menas de los minerales. Entonces, esta es una clasificación química que para nuestro caso, a nosotros nos interesa los sulfuros. La caracterización física, que en este caso está referido a las propiedades físicas de los minerales. Los minerales presentan, pues, una gran variedad de propiedades que los caracterizan. Muchas de ellos, muchas de estas características permiten poder separarlos, concentrarlos y obtener concentrados de alta ley. Las principales características de los minerales tenemos la dureza, la tenacidad, el peso específico, el brillo, el color, la solubilidad y la insolubilidad. Entonces, por ejemplo, acá la dureza, podemos decir, pues, que es la resistencia que presenta a ser rayado un mineral. Acá, los minerales, pues, poseen una dureza mayor que otra. El alemán, pues, estableció una escala de medidas para poder determinar este valor de la dureza. De igual manera, todas estas propiedades que tienen los minerales de tenacidad, peso específico, a nosotros lo que nos interesa para nuestro estudio es la dureza, la tenacidad, el peso específico y la solubilidad. Eso nosotros tenemos que desarrollar en nuestro, en este caso, de nuestro curso. Los minerales en forma de sulfuros se encuentran en mayor proporción en los yacimientos mineros. Entonces, caracterizar un mineral sulfurado nos va a servir para conocer todas sus propiedades para poderlas procesar. Entonces, nosotros tenemos minerales sulfurados de cobre, plomo, zinc y los polimetálicos. Entonces, nosotros tenemos que, justamente, caracterizar para conocer a estos minerales. Y uno de estos, por ejemplo, tenemos los minerales sulfurados de cobre. En este caso, la charcopirita, que tiene todas estas características o todas estas propiedades físicas, donde vemos, pues, su dureza, su peso específico, su color, su color de rayas, su brillo, sus cristales, su saturamiento, su sistema cristalino. Y así, cada uno de los minerales sulfurados de cobre, como la cobelita, la calcocina, la bornita, la energita, la tetraedrita, son minerales sulfurados que vamos a procesarlos en lo que es el procesamiento de minerales para obtener nuestros concentrados, en este caso, en este caso, concentrados de cobre. Ahora, también vamos a tener minerales sulfurados de plomo, minerales sulfurados de zinc. Entonces, todos ellos vamos a tener que conocer y tenemos que caracterizar a todos ellos para poderlos tratar. Otras características de los minerales. Tenemos minerales magnéticos, minerales de alto y bajo punto de fisión, minerales de baja y alta ley, minerales de valor comercial y los minerales estratégicos. Entonces, cada uno de ellos tiene también sus características. Dentro de estos minerales estratégicos, nosotros podemos ver, por ejemplo, el uranio, el litio, el germanio, las tierras raras, el platino. Entonces, también ellos tienen sus características que tenemos que evaluar. De la teoría a la práctica. Es necesario e importante caracterizar un mineral para diseñar los equipos y accesorios de trituración, molienda, clasificador y células de flotación de una planta concentradora. Al caracterizar una amena sulfurada de cobre, plomo, zinc y polimetálicos, nos permite usar los reactivos apropiados como colectores, espumantes y modificadores para el proceso de flotación de minerales. Conclusiones Conclusiones Caracterizar un mineral es estudiar, analizar y evaluar las propiedades de un mineral in situ, determinan pues el máximo rendimiento que se puede lograr en todas las operaciones mineras. Caracterizar los minerales sulfurados es necesario para facilitar la otra operación unitaria de flotación, gracias a sus propiedades hidrofóbicas que nos van a servir para flotar los minerales. ¿Por qué? Al tener las propiedades hidrofóbicas van a permitir adherirse las burbujas de aire en cada celda de flotación y de esta manera poder flotar. Gracias a los reactivos que vamos a añadir va a permitir esta separación del material valioso del no valioso. Entonces es importante que nosotros conozcamos pues esto de lo que es caracterizar los minerales sulfurados.